Un nuevo video, estoy con un amigo de aquí de mi conjunto, que es Jonathan Hola, ¿cómo están? Vamos a jugar unas batallas dos contra dos ¿Tú me invitas o te invito? Yo te invito, ¿vale? Bueno ¿Cuál? ¿Carrera orea o batalla...? Ah, para que los dos contra dos, tres, dos ¿Pero este o este? Este Ah, entonces yo te invito Ya A ver, veamos ¿Qué vas a lanzar? Yo lo lanzo No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no I go last one, no, no, no No hay andré niña No hay andré niña No hay andré niña No tengo que andar No hay andré niña No hay andré niña No hay y apache Oye a dame me Pero es cero Jugamos otra Ah, vamos a luchar, ya, ya la tengo A ver, 20 bombarderos Nah, ya ni uso ese gay A ver, ya veo que voy 440, así que me faltan 60 y ya 5, 10 A ver, vamos Si yo no sé si yo no tengo un aromarón En la que ya estaba Pues claro que todos tienes que pasar Nadio lo tiró por acá De hecho este y como cure El formo rojo Más ¡Eso es la plena que van a ardenar! ¡No es igual! ¡Perfecto! ¡Eso es el que no me va a ver! ¡Sanque del que no arremonten! ¡Eso es el que no se le llama! ¡Eso es el que no se le va a ver! ¡Porque no se le va a abrir! ¡Eso es el que no se le va a ver! ¡Ahhh! ¡Que no se le voy a ver! ¡Es igual que no se le va a ver! ¡Gracias! 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 ¡Eso no es la perra! ¡No! ¡Tú no vas a ganar! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! es muy difícil el juego y ahora vamos a hacer una parte de este que es esa manzalquina vamos a meter aquí en las cañeras voy a poner algo todo aquí y luego en las flechas y pueden hacer algo de esto uuuuuh tiene que ver algo listo vamos a jugar otra a ver a ver a ver a ver porque si se un buen hielo un buen hielo a ver tiralo, tiralo, tiralo tiralo a ver a ver a ver sin que hay gente sin que hay gente en la inguospita a ver ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.